Cuando de nuestro amor la llave apasionada En el propio pecho amante, con ternas y sin vida Ya que solo por ti la vida me es amada El día en que me falte me arrancaré la vida Porque en mi pensamiento se lo de este cariño Que en una hora feliz me hicieras lo tuyo Lejos de tus pupilas, es triste como un niño Que se duerme soñando con tu acento y orgullo Que se duerme soñando con tu acento Que se duerme soñando con tu acento Para poder estar más cerca de tu boca Perdona si no tengo palabras con que pueda Decirle la inefable poción que me devorar Para expresar mi amor Solamente me queda Rasgarme el pecho amante En tus manos de sedar Dejarme palpitante Con el corazón que te adorar Que se duerme soñando con tu acento Que se duerme soñando con tu acento